¿Cómo usa Mark Zuckerberg su propia cuenta de Facebook? Algo interesante y que les contaba en un en vivo es que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, quiere que Messenger sea uno de los productos principales de la red social. Sin embargo, él ya no utiliza el Messenger o Facebook directamente. Y esto es porque se ha notado que anteriormente lo hacía con frecuencia, pero en abril de este año, del 2018, poco después de que saliera a la luz el escándalo de Cambridge, analítica, hizo desaparecer todas las conversaciones con sus receptores, es decir, todos los mensajes que anteriormente había enviado, borrándolos sin dejar rastro alguno, algo imposible de hacer para un usuario normal. Zuckerberg tampoco suele publicar sus stories de Instagram, historias que desaparecen con el tiempo después de 24 horas, otras de las grandes apuestas de este año en la red social y también en Facebook. Él no es una persona que haga este tipo de en vivos o de historias, aun cuando él es la persona que se encarga de promover, innovar, simplemente avienta el nuevo diseño, la nueva estrategia, y eso hace que el sistema, la plataforma de Facebook, empiece a innovar. Yo creo que son varias cosas, pero bueno. El empresario estadounidense dijo la semana pasada que la gente cada vez tiende a compartir en la opción privado. Y sin duda, de hecho, él mismo parece tener muy en cuenta su propia privacidad a la hora de manejar la plataforma. Echando un vistazo a su cuenta en la red social, vemos que no es posible enviarle una solicitud de amistad ni acceder a su lista de amigos, mucho menos ver información adicional acerca de la cuenta. Si podemos ver, en cambio, su número de seguidores es cerca de 120 millones de followers o de likes a su perfil, a sus seguidores simplemente. En su cuenta de Facebook, y pues bueno, eso es lo que él muestra simplemente. Zuckerberg no permite que otros usuarios le envíen las solicitudes de amistad. Y pues quizá un mensaje privado, quizá ni siquiera está la opción disponible. Zuckerberg señala en su biografía el lugar en donde vive, que es en Palo Alto, California, en Estados Unidos, y que trabaja como el director ejecutivo de Facebook y forma parte de una fundación que él mismo creó junto con su esposa, Priscila Chan. La iniciativa Chan Zuckerberg, enfocada en el aprendizaje personalizado. Pero, aunque a veces comparte fotos familiares, pocas veces dice en dónde está o informa sobre cuáles son sus próximos destinos, aunque sí tiene algunas fotos de viajes o eventos personales. A veces muestra su lado más personal, como en una fotografía en donde sale él cambiando el pañal a su hijo, a su hija. Como esta foto cambiando el pañal a su hija, que la tenemos aquí, les voy a poner. Utiliza la plataforma para difundir comunicados oficiales, y de vez en cuando mostrar algo de su vida personal de forma desenfrenada. Por ejemplo, una foto de él con su esposa y sus niñas vestidas en Halloween, y poniendo un mensaje, We hope you had a spooky Halloween. O esa frase que escribió el 15 de octubre, Hoy aprendí que mi hija piensa que trabajo en una librería. La publicación tiene más de 300 mil reacciones, y fue compartida cerca de 12 mil veces. O esta foto en donde su hija Max, con una camisa de la fundación, Engineer Scientist Educator Activist Woman, Priscila Chan. No podía faltar una foto con un gatito. O este video, tocando el shofar, un instrumento hebreo, fabricado con el cuerno de un carnero, en la noche del Año Nuevo, Judío, Shana, Tova y Feliz Año Nuevo, una publicación que tiene cerca de 2 millones de vistas. El neoyorquino nació en White Plains, en el seno de una familia judía, y fue criado en esa región. Aunque las publicaciones sobre el judaísmo son bastante escasas en su perfil y en sus redes sociales. El ahora multimillonario se muestra receloso con su privacidad en la red social, pero deja ver bastantes cosas sobre su vida personal. Zuckerberg usa más bien su perfil para informar sobre novedades y proyectos de Facebook, destacar logros en la red social e informar sobre ciertos eventos. Funciona como una plataforma para dar a conocer su marca personal con un toque informal y es bastante activo. Una fotografía de él, como el fundador de Facebook, compartió recientemente esta foto con su esposa Priscila Chan en un evento de la NASA. Por ejemplo, el 30 de octubre anunció que más de 2.600 millones de personas ya usan Facebook, WhatsApp, Instagram o Messenger cada mes. Y más de 2.000 millones usan los servicios de su compañía cada día. A veces también expresa su posición sobre un asunto en particular, como el terremoto que sacudió Indonesia en octubre o el ataque que sufrió la red social a finales de septiembre. Un viaje al pasado. También hay fotos bastante viejas alrededor del... rondando el año 2005 cuando apenas arrancaba su proyecto digital, Facebook, que años más tarde se convirtió en todo un éxito a nivel mundial. Su primer álbum data de noviembre del 2005 en un evento de Business Week y contiene algunas fotos borrosas con su laptop en las que también aparece Priscila, la ahora esposa, su mujer. Zuckerberg cuenta con un perfil verificado, una opción disponible para algunas personas, algunos medios u organizaciones de interés público. Se diferencian en otros perfiles en que indica con una insignia azul, de color azul, que esa es una cuenta oficial. Puede comentar en sus estados o fotos, perdón, puedes comentar en sus estados o fotos, pero no puedes escribir en su muro directamente. Una de las publicaciones que más interés despierta entre sus seguidores es el desafío que publica a principios de cada año, desde aprender chino mandarín hasta correr 587 kilómetros en un año, crear un asistente virtual o el más reciente, arreglar Facebook. El mundo se siente ansioso y dividido y Facebook tiene mucho trabajo por hacer, dijo en enero del 2018. Muchos se preguntan ahora cuál es o cuál será su propósito del año 2019. Es complicado, pero ya lo veremos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!